Quieres y todos los tu vida empiezan Y yo voy a por la vida el día Tú ni siquiera te invas todavía Y yo voy a vivir, tengo creza Siempre yo puedo seguir esa Y yo voy a vivir, tengo papá, tu compañía ¿Para qué eres? Caldó la mi tristeza Preciso con la paz, tu compañía ¿Para qué eres? Caldó la mi tristeza Báilame, yo voy a ser un quinto en fin Que cerca y que le llamo Yo soy el quinto, un soñador Tú la vida apasionada Que cantando a la luz más como el aire Si al vientre se cae el fin Que yo soy un castillo abandonado Y tú un rosal abierto junto al muro ¡Aplausos! ¡Aplausos!